Hoy queda una familia ahí abandonada, desecha, y que bueno, y que esperamos, porque lo vamos a repetir, porque ya estamos cansados de decirlo, pero nunca nos cansaremos de decir las cosas que creemos que es lo que se debe hacer, que se junte un día el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, para ponerse de acuerdo que es lo que hay que hacer en este país con la seguridad. Uno ve que la policía dice, bueno, nosotros nos agarramos, arriesgamos nuestra vida, y después al otro día andan sueltos. El Poder Judicial, todos hemos leído declaraciones de un juez hace un mes y medio, bueno, si quieren que se haga así, que cambien las leyes. El Poder Legislativo está allá, que si tenemos la mayoría, tenemos la minoría, y el mundo sigue andando, pero esto yo creo que hay un momento que tienen que poner la pelota contra el piso y decir, bueno, señores, vamos a trabajar en serio. Cambadu convoca a todos los minoristas a cerrar sus negocios el próximo martes, entre las 14 y las 17 horas, como forma de protesta. Yo creo que hay solo dos maneras por las cuales los seres humanos nos portamos bien, o por convicción o por temor.